La renovación de la comisión directiva que se hizo en la asamblea hace algunos días nada más y bueno, una nueva comisión que te tiene al frente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que después de cuatro años al frente de la institución en un momento hemos decidido dar un paso al costado pero bueno, la verdad que a pedido de los chicos y de la gente de la comisión nueva renovamos por cuatro años más, así que bueno, vamos a ser el presidente de la institución por cuatro años se ha sumado gente nueva, ya sabemos que por ahí el que más visto era de la comisión era Carlitos Baldi, ya él había decidido hace un tiempo dar un paso al costado por un tiempo así que bueno, se buscó gente y se renovaron, no muchos, pero una parte se renovó de la comisión así que encararemos cuatro años más con gente nueva, con nuevos proyectos y siempre tirando para adelante Bueno, y el puesto de Carlitos, ¿quién lo va a ocupar? El tesorero va a ser Víctor Montoya y va a estar acompañado esta vez se decidió, toda la gente de la comisión va a tener un puesto asignado para que colaboren, para que no sean todas las cosas entre una o dos personas así que bueno, va a estar acompañado por Gerardo Neysen y bueno, entre ellos dos van a llevar adelante lo que hacía Carlitos y bueno, después el resto acompañaremos y colaboraremos como siempre, ¿no? Patricio, vos decías, en un momento habías pensado dar un paso al costado pero bueno, te lo pidieron los chicos, los integrantes del Cuerpo Activo también la nueva comisión y decidiste seguir Sí, sí, bueno, gracias a Dios tuve el apoyo de todo el Cuerpo Activo todos me fueron a ver unos cuantos y bueno, yo por problemas personales y por el trabajo también tenía pensado como Carlitos descansar un tiempo pero bueno, también la gente de la comisión de los nuevos muchos me fueron a ver así que con el apoyo de todos ellos vamos a tratar de hacerlo como vinimos haciendo hasta ahora trabajando para seguir adelante y que el cuartel siga creciendo Patricio, no es una institución que se maneje fácil es una institución muy grande y lleva mucho tiempo Sí, sí, la verdad que sí bueno, gracias a Dios con Carlitos con Baldi nos manejábamos, él hacía muchas cosas también que en realidad era el que más trabajaba de los dos pero bueno, al irse él se complicaba, así que estuvimos buscando gente conseguimos gente con mucha capacidad, que sabemos que vamos a andar bien y bueno, por eso también al asegurarme que íbamos a tener un buen tesorero y todo bien decidimos continuar un tiempo más y bueno, ojalá tengamos la misma suerte que vinimos de los ayuntos estos ocho años que estamos acá que el cuartel ha crecido bastante, gracias a Dios ¿La asamblea cuándo se hizo el viernes? La asamblea se hizo el viernes y hoy a las 20.30 es la reunión para vamos a dar todos los cargos al resto de la comisión y bueno, ya te digo, te lo nombré a Víctor Montoya porque él fue uno de los que más se movió para formar esta comisión y fue uno de los que más insistió para que yo siga así que él va a estar al frente de la parte contable y bueno, como te digo, al resto acompañaremos para que todo vaya adelante ¿El periodo? ¿Cuatro años? Cuatro años, sí, la mayoría cuatro y hay algunos que renovaron por dos porque el estatuto, hay ocho que quedan cuatro y ocho van cambiando cada dos años